El espectador se va a encontrar con ocho cuestionamientos de un espacio extraordinario. Son site-specific, son piezas creadas para el espacio concreto que se le ha dado al artista y donde ellos han ido un trabajo previo de pensamiento, otro de semi-elaboración en su estudio y realmente han estado algunos diez días aquí trabajando para realizar la pieza in situ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!